Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos Crea y Aprecid Auspician 31 años de tiempo de campo Agricultores Federados Argentinos Con KWS, vos elegís Genética y Agronomía al servicio del productor La elección de tu lado KWS Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial Con un hermosísimo tema Motivados por el VIII Congreso Ganadero Rosario 2021 Que bajo el lema Integrando herramientas en la ganadería actual Organizó este año la Sociedad Rural de Rosario Nos pusimos en contacto con uno de sus disertantes El ingeniero agrónomo Pablo Borrelli Que describió el manejo holístico en el regeneramiento del pastizal El ingeniero agrónomo Pablo Borrelli es cofundador de OVIS 21 Ha desarrollado la escuela de regeneración que tiene por lema aprendices de la naturaleza Es un centro de formación para productores y técnicos que desean especializarse en ganadería y agricultura regenerativa Formó a practicantes en el manejo holístico en siete países En un grato diálogo con Tiempo de Campo Le consultamos qué es OVIS 21 Y cuál fue el motivo de su creación OVIS 21 es una empresa B Que maneja una red de colaboración Que está distribuida en toda la región Y es el nodo argentino del Instituto Savory Que a su vez es una red global Que busca la regeneración de los pastizales en todo el mundo Nos habló del contacto, respeto e imitación de la naturaleza en la producción pecuaria El ingeniero agrónomo Pablo Borrelli se explaya sobre este nuevo paradigma Claramente es un paradigma emergente En donde se busca lograr una ganadería que sea rentable Pero que a su vez acumule capital biológico y capital social Y normalmente esto se hace con altos niveles de productividad Y muy bajos niveles de insumos Este sistema favorece el funcionamiento de los procesos del ecosistema Ciclo de agua, de energía, de nutrientes Que es la dinámica de comunidades Cómo restaurar un paisaje degradado Y cómo esa regeneración puede convertirse en un activo del establecimiento agropecuario No, yo diría que son conceptos diferentes Porque la idea del conservacionismo La conservación de suelos, digamos Es una idea que ya casi tiene 100 años Y que siempre apunta a no degradar algo que está bien Conservar algo que existe En el nivel de degradación que tenemos nosotros en los ecosistemas En donde hoy se hace agricultura, ganadería No alcanza con conservar Tenemos que regenerar Que es una actitud proactiva De tratar de recuperar la función ecosistémica y la productividad natural Y esto en ese sentido es completamente distinto a la agricultura conservacionista La ganadería regenerativa sí tiene puntos de conexión con otras escuelas como la agroecología La permacultura, la permacultura, el diseño keyline En ese sentido sí hay puntos en común Y podrían agruparse todos como prácticas agrícolas regenerativas Estamos hablando de agroecología, permacultura Y ello nos incita a abrir un insert Para referirnos al extraordinario trabajo que se realiza en nuestra ciudad Precisamente se está realizando una jornada sobre agricultura urbana y periurbana Dialogamos con uno de los organizadores sobre la necesidad de impartir estos conceptos El compromiso que tenemos como ingenieros agrónomos Es ser armónicos con la naturaleza Es decir, un modelo productivo que no atienda las cuestiones que están vinculadas con el ambiente No tiene demasiado destino En nuestro caso, como profesionales Lo que nosotros tratamos fundamentalmente, incorporando conocimiento Es armonizar estas dos cuestiones que parecen tan distantes Pero a partir del conocimiento se aproximan enormemente Nosotros como colegio y en coordinación con el colegio de la provincia de Córdoba De ingenieros agrónomos obviamente Ellos ya venían desarrollando un programa de capacitaciones Esta creo que va a ser la quinta edición por parte de ellos Y de parte nuestra es la segunda edición Vinculada con este tema, agroecología, la agricultura urbana Y fundamentalmente todas las alternativas que giran alrededor de este tema Pero como colegio nos interesa señalar una cuestión En esta historia de la dialéctica de la elección Nosotros no planteamos selección de modelos Sino elección entre avanzar o retroceder Retroceder es de pronto ser cada vez más exigente Con algunos recursos naturales, con los bienes comunes Y avanzar fundamentalmente es meterle cada día más conocimiento Desde distintas, abrevando desde distintas fuentes Para lograr que el sistema sea cada día más sustentable Que la producción sea cada día más amigable Y que fundamentalmente, es decir, la participación del productor Y de los profesionales esté reconocida a partir De la incorporación del conocimiento de forma permanente El año pasado tuvo un éxito enorme, felizmente Este año ya comenzamos a abordar temas puntuales más específicos Están vinculados a lo que tiene que ver con modelos ganaderos Alrededor de este sistema Obviamente sigue estando presente el tema de la agricultura urbana Otro concepto que tiene mucha importancia en esta edición También está vinculado con aspectos relacionados Con la incorporación de los árboles en los sistemas productivos En fin, le estamos dando una vuelta cada año Como para seguir insistiendo Y aportando conocimientos a la producción, en definitiva Regresamos a la entrevista con el ingeniero agrónomo Pablo Borrelli Ante el actual cambio climático Se habla mucho de la huella de carbono Y su contribución al efecto invernadero Entre otros factores, mucho se culpa la ganadería Pero desde OVIS 21 se presenta otra perspectiva Claramente, la ganadería regenerativa A diferencia de otras formas de ganadería Tiene la capacidad de secuestrar carbono Y almacenarlo en forma segura en el suelo Y la cantidad de carbono secuestrado Es superior a las emisiones de los animales Con lo cual el balance es negativo Es decir, es más carbono que va al suelo Del que es emitido por los animales Y esto claramente posiciona a la ganadería regenerativa Como una de las soluciones Al problema del cambio climático En lugar de ser parte del problema Es fundamental referirnos al costo de este sistema El negocio ganadero, como en todos Involucra la injerencia de varias inversiones La ganadería regenerativa conlleva otros aditamentos La rentabilidad de la ganadería regenerativa Proviene de la optimización del funcionamiento De los procesos del ecosistema Con lo cual realmente son ganancias verdaderas No son a costa, ni de personas, ni del ambiente En la región pampeana El manejo holístico permite duplicar El margen bruto de la cría y de la invernada Y la invernada permite alcanzar márgenes brutos Que son competitivos con los márgenes agrícolas Lo cual elimina el costo de oportunidad No es una dificultad financiera La dificultad es aprender algo nuevo Animarse a hacer algo nuevo Y invertir en aprender Lo cual, bueno, una vez que uno aprende Ya lo sabe hacer Y tiene que sentarse a pensar Y a organizar bien el manejo que va a tener Así que el costo es muy bajo Casi nulo Y lo que permite a su vez Al ser alta producción con bajo costo Tenemos el máximo nivel de resiliencia Esto es la capacidad para resistir Para recuperarse De eventos económicos Como puede ser una caída de los precios relativos O eventos climáticos Como puede ser una sequía prolongada Así que, claramente La ganadería regenerativa es más rentable Y a esto deberíamos sumar La posibilidad de poder El productor monetizar Los servicios ambientales Esto es la captura de agua El aumento de biodiversidad Y el secuestro de carbono Estos tres servicios ambientales Vitales para la humanidad Van a tener que ser remunerados Al productor Y convertirse en una nueva fuente de ingresos Que lo permite alcanzar Un mayor nivel de rentabilidad todavía Y de sustentabilidad en el tiempo El reconocido biólogo zimbabuense Alan Sabori Desarrolló el manejo holístico Como una forma de frenar La desertificación de los campos Aprovechando las bondades del ganado bovino El ingeniero agrónomo Pablo Borrelli Incorporó esa tecnología en Ovis 21 Y así lo explica Manejo holístico Es una tecnología de procesos Básicamente Es una forma de tomar decisiones Y yo diría que tiene también Una parte filosófica En cuanto a Es una forma de ver el mundo De ver las cosas Y que Digamos Empieza por definir Un contexto para tomar decisiones Que sea más amplio Que los problemas Que estamos tratando de administrar El manejo holístico Implica definir un contexto Para tomar decisiones Y luego tiene Tres procedimientos de planificación La planificación del pastoreo Para imitar el pastoreo natural La planificación de las finanzas Para asegurar realmente La rentabilidad Y la buena asignación de recursos Y la planificación de la tierra Que es fundamentalmente El diseño de paisajes Que sean funcionales Y que estén alineados Con ese contexto holístico Y todo esto En un marco de monitoreo permanente La parte ambiental Se monitorea con lo que llamamos EOB Que es el acrónimo Acrónimo de Ecological Outcome Verification Que es una metodología De medición de la regeneración Que fue desarrollada Por OVIS21 En conjunto con el Instituto Savory Hoy se usa en todo el mundo Y nos permite Ponerle números A la regeneración Que, o sea Más allá de que sea un concepto Podemos definir Si un campo Se está regenerando o no Compendiando Casi sobre el final De este encuentro El ingeniero agrónomo Pablo Borrelli Resume brevemente Los principios Que aplica En la ganadería regenerativa La ganadería regenerativa Empieza en la forma De tomar decisiones Del productor Es decir Empieza en la cabeza La regeneración No tiene un insumo Una bala de plata Para poner Empieza En la forma De tomar decisiones En tener Una mirada holística Esto implica Ver la totalidad La complejidad De los sistemas En lo social Lo ambiental Lo económico Y tomar decisiones De una manera no lineal Sino una manera holística Eso es lo primero A partir de ahí La ganadería regenerativa Se inscribe En lo que podríamos llamar Biomímica Es tratar de imitar El diseño natural Que tiene la sabiduría De millones de años De evolución Así que En este sentido La ganadería regenerativa Busca imitar La naturaleza Busca promover La biodiversidad De una manera Deliberada Proactiva Biodiversidad En sentido amplio Biodiversidad De los microorganismos Del suelo Biodiversidad De plantas Y de grupos Funcionales De plantas Biodiversidad De la microfauna Biodiversidad De la mesofauna De los herbívoros domésticos Y de los herbívoros Silvestres Es decir Hay una búsqueda De la biodiversidad Y de la perenización De los sistemas Que sigue Al diseño natural Con la extracción Con la extracción permanente De nutrientes La agricultura Convencional Acerero La degradación Del suelo Comprometiendo Su natural Fertilidad La ganadería Regenerativa Propone promover Suelos biológicamente Activos Se busca Desarrollar Suelos que sean Fúngicos Con fertilidad Natural Lo cual Implica Lograr que Todos los microorganismos Positivos Favorables Estén presentes Y en las proporciones Adecuadas En los suelos Y esto implica Tratar de evitar Los disturbios Que pueden Realmente Afectar La función Por ejemplo De las micorrisas O actinomisetes Digamos Los organismos Que proveen Naturalmente La fertilidad A las plantas Otro elemento Importante En la Ganadería Regenerativa Es el Tratar de Incorporar Árboles Al paisaje En los lugares Donde no existe Esto no es Obligatorio Pero se tiende A buscar Sistemas Silvopastoriles Sabanas Bosques Abiertos En los lugares Donde hay bosque Tratar de manejarlo Y hacer una Ganadería Integrada Al bosque Y no A costa Del bosque Con lo cual Bueno Hay toda una Escuela En donde se busca La sinergia Entre la pastura Y el árbol Y finalmente El principio Básico De la Ganadería Regenerativa Es restablecer Lo que Llamamos La bomba De carbono Esto es Los pastizales Naturales Evolutivamente Funcionan Como bombas Y llegamos Al final Esperando Hayan disfrutado Tanto como Nosotros El desarrollar Un tema Tan importante De aplicar En estos tiempos Respetar A la naturaleza Los invitamos Entonces A un nuevo Tiempo de campo En siete días A esta misma hora Y por este canal Telefe Nuestra casa Les deseamos Un excelente fin de semana Auspicio Tiempo de campo 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 Gracias.